¿Tú crees que yo me voy a olvidar de ti? Perdón por no mandarte WhatsApp Pero he estado ocupada Y luego no me llegan los mensajes O luego no tengo red Pero siempre me acuerdo de ti No digas que no me acuerdo de ti Y no digas que no te quiero Porque si te quiero mucho, mucho, mucho ¿Sale? Adiós